El presidente municipal, Quique Velasco, da inicio con las actividades del tráiler itinerante de la Ciencia y la Tecnología. Agradece el apoyo del Cuerpo Edilicio, así como las distintas direcciones que han participado para que esto sea posible. La directora de la primaria, Tranquilino Elizondo, María de los Ángeles Barragán González, agradece las gestiones del presidente e invita a los acatelenses a seguir apoyando estas actividades. Así mismo, el Edil hace una invitación a todos los acatelenses a venir y conocer este tráiler tan interesante en nuestro municipio. ¿Les gusta la Ciencia y la Tecnología? ¡Sí! ¿Y saben qué es lo que está atrás de ustedes? ¡No! Lo que está atrás de ustedes es el tráiler itinerante de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación. ¿Sí saben qué hay dentro? ¡No! Dentro hay muchos experimentos, muchos proyectos, hay robots, hay tutoriales, hay pantallas, hay juegos. ¿Y si saben por qué está eso el día de hoy aquí? Hoy se encuentra aquí para que ustedes puedan entrar, puedan ver todos esos proyectos, todos esos experimentos, juegos y robots, para que a ustedes se les fomente más el gusto por la ciencia. A ver si en un futuro alguien de ustedes se convierte en un ingeniero, experto en la física, arquitecto, que les gusta estudiar la mecatrónica y a lo mejor hasta pueden ir a trabajar a la NASA, incluso hasta viajar al espacio. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Es un hecho, es un logro más que tenemos para ustedes. Nunca se había traído este tráiler y hoy contamos con él aquí en Acatlán de Juárez, para el beneficio de ustedes. Muchas gracias, maestro y muchas gracias, niños, por haber venido. Y quiero hacerle una especial invitación a todos los ciudadanos de aquí, de la cabecera municipal y de las delegaciones, a que acudan los días jueves, después de las 3 de la tarde, que es cuando este tráiler va a estar abierto a toda la población en general. Los demás días tenemos un calendario de trabajo con las escuelas, para que todos los grupos de las escuelas puedan venir y gozar de los beneficios de este tráiler. Que pasen un bonito día. Gracias por la invitación, es una experiencia muy interesante, muy innovadora para los niños. El hecho de que estén presenciando y que estén experimentando todo lo que nos están mostrando los robots, el dron, videos interactivos. Y el hecho de que ellos estén tocando, manipulando, para ellos es algo que les va a quedar como experiencia de vida. Y sí, nos corrieron la invitación y todos los grupos el día de hoy van a estar de hoy, que es martes, hasta el día jueves. Y todos los niños estarán viniendo. Ahorita nos estaba diciendo la persona que está llevando a cabo el taller interactivo, que ya tienen 13 años y por primera vez se presentan aquí. Y para los niños es muy complicado. Nosotros también como maestros, llevarlos a la ciudad de Guadalajara se nos complica. Y qué bueno que el presidente municipal, con su cuerpo de regidores, apostó a traer el tráiler aquí y que nos corre la invitación. Y pues que aproveche toda la ciudadanía que venga a que visualice, a que valore todas las gestiones que se hacen por parte del municipio. Y sobre todo, pues a que participe. A divertirse con los niños y sobre todo despertar esa creatividad e imaginación que ellos tienen. Gracias. 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 Gracias.